De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que están en Filipos, y a sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes. Lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los llevo en mi corazón, y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes. Que su amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor, y llegarán limpios y reprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Evangelio según San Lucas Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Gracias. 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 Gracias.